Ah, ya entiendo por qué Jesús de Zamora se moraba tanto. ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen. Carmen, qué bonito tu vestido, el color de tu vestido. Gracias, así como la característica de mi personaje, a la artista a la que vengo a imitar. ¿Se viste también así? Tiene ese estilo. Y ese vestido es tuyo, te lo prestaron, lo compraste, es tuyo. Muy bien, Carmencita, ¿desde cuándo imitas a la artista? He practicado desde hace tres meses. ¿Solita? No todos los días, así un día a la semana. Un día sí, un día no. Pero cuando me enteré que ya estaba el casting de Yo Soy, empecé a practicar más. Muy bien, mirá, es preparada. Sí. Puedes ser la ganadora de los 25 mil dólares, Carmencita. ¿Has cantado antes en tu vida? En los colegios participaba en eventos, pero de ahí no. ¿Y a qué te dedicas? Costura. Soy diseñadora de modas. ¿Y ese vestido lo hiciste tú? Sí, anoche. ¡No te creo! Largo, con corte, acá el escote y las piernas. Sí, ¿no? No, no, no. Ah, es todo largo. Corte sirena. Corte sirena. Corte, Katia. Corte sirena. Muy bien, Carmencita. Dinos fuerte. ¿Quién eres? Y canta. Yo soy Paloma San Basilio. Como tú, en mi vida no habrá nadie. Como tú, que me escriba algún poema, aunque dibuje en la arena. Un corazón con mi nombre. Y otra te, de olvidarte, pero no lo conseguí. Si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti. Me doy cuenta que no sé vivir sin ti. Nadie como tú, en mi vida nadie como tú, en mis sueños nadie que me vese, que me abrace, o que me llame a cualquier hora, solo para saber cómo estoy. Carmencita, has estado muy tímida y la voz con miedo. No es la imitación. Gracias, Carmencita. Nos vemos para la próxima. Tienes mucho por estar. Gracias. Suerte.